Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar estadounidense mantuvo pérdidas cercanas a los mínimos de dos meses y medio, ya que un informe decepcionante sobre el empleo en Estados Unidos incitó a los inversionistas a deshacer sus crecientes posiciones largas en el dólar. Los precios promedio de la vivienda en el Reino Unido alcanzaron un récord en abril, según nuevos datos que mostraron que la demanda de mudanzas sigue siendo fuerte. Los mercados europeos terminaron mixtos, ya que los inversionistas se mantuvieron cautelosos y se abstuvieron en gran medida de realizar movimientos significativos, siguiendo de cerca las ganancias y otros anuncios corporativos. El par dólar yen registró una pequeña subida de 0,2% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de venta. El par Bitcoin dólar bajó 2,5% en la última sesión, después de caer de 2,0% durante la sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de vender. El precio del oro dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. El par petróleo dólar se sumergió 1,0% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican una oportunidad de vender. El índice de optimismo empresarial, NFIB de Estados Unidos, se publicará a las 10, el índice del libro rojo de Estados Unidos a las 12.55 y el índice de precios al consumidor de China a la 1.30 horas. El índice de precios al productor de China se publicará a la 1.30, la subasta de bonos a 10 años de Japón a las 3.35 y las reservas extranjeras de Japón a las 23.50 horas. Esperamos que haya disfrutado nuestro reporte financiero del martes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias e eventos más recientes de los mercados financieros.